Primero que nada, poner en valor un edificio que estuvo abandonado muchísimos años, que conforma parte del microcentro de la ciudad de Posadas, y en esto de empezar a crear atractivos turísticos, a tener lugares representativos, uno de los lugares esenciales y que hace la idiosincrasia de los posadeños es el Hotel Savoy, y es por eso que se viene hace muchos años avanzando en lo que fue la expropiación, y el año pasado se pudo recuperar la caballeriza, que era el segundo edificio, la parte de servicios del hotel, y que bueno, gracias a Dios, por un trabajo arduo de la provincia, se pudo recuperar eso como patrimonio provincial y municipal, y hoy bueno, tenemos esta posibilidad de comenzar a construir. ¿Cómo va a ser la financiación de esta reestructuración? ¿En qué consiste el proyecto? ¿Va a ser con dinero municipal, privado, de la provincia? Bueno, por lo pronto es la provincia quien ha expropiado el edificio, y es la provincia la que tiene la capacidad de poder invertir, porque es propiedad de la provincia en este momento, así que bueno, se está buscando, primero que nada, avanzar con el tema de la limpieza, ya tenemos un relevamiento, pero ajustar el relevamiento existente de tanto lo que es la fachada, lo que son los interiores, es el relevamiento estructural, porque hay serios problemas estructurales en diferentes sectores con peligros de derrumbe, incluso en el año 2008 se hizo una subestructura para mantener el primero y segundo piso, y esa subestructura ha cedido con rajaduras que van de piso a techo y rajaduras horizontales, así que primero que nada, tanto por la seguridad de la gente que va a trabajar ahí, como la seguridad de los peatones. La verdad es una necesidad de esa reestructuración. Tal cual, y sobre todo para que lo que está en condiciones no se pierda por un derrumbe que podría hacer colapsar toda la estructura general. Sí, yo me contaba fuera del aire que por ejemplo había plantas ya adentro, que las cortaron y las volvieron a crecer. No hay plantas, ya hay árboles. Árboles, ya. Incluso hay una ventana que habíamos sacado fotos, tenía troncos de casi 20 centímetros en una ventana, en un segundo piso, que bueno. Un poco de selva misionera en el centro de Posada. La vegetación hizo de la suya todos estos años, pero contentos de poder estar en la etapa que estamos hoy, de empezar a proyectar. Vamos a trabajar en conjunto con la CAPUA, con la Comisión de Patrimonio Provincial, y sobre todo para cuidar esto, que es parte de nuestra, como dije, nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, y tener, así como tenemos el centro de conocimiento, con excelentes espacios para los posadeños, pero que queda también alejado del centro, ahora vamos a tener un centro cultural en el microcentro de la ciudad. Y eso es muy importante para nosotros. Te esperabas esta, porque el proyecto recién está comenzando, está iniciando, pero te esperabas ya esta expectativa que se generó, porque la verdad que la gente no para de hablar. Ayer, por ejemplo, publicábamos la nota y la gente no para de hablar de eso, no para de compartirla. Y mirá, nosotros cuando llegamos a la gestión hace dos años, siempre, y más en mi caso como arquitecto, y nuestro equipo es, a ver, es como el cariño que uno le tiene a un hijo y está ahí ese edificio, y que para nosotros tiene tanto valor, sobre todo porque es una ciudad joven, que si bien tenemos edificios de mucha historia, no tenemos tanto como otras ciudades del país, así que tenemos que apropiarnos de estos edificios y conservarlos y ponerlos en valor, y sobre todo la refuncionalización, y que se empiecen a utilizar estos espacios que están tan cerca del centro. Cualquier turista que llegue a la ciudad de Posadas, el primer lugar que va es al centro, y la mayoría de los hoteles están ahí, entonces era necesario ponerlo en valor. O sea, la idea es convertirlo como, por ejemplo, hoy es la ex estación de terminales de la ciudad. ¿Sería hacer algo parecido? Exacto, en otra escala. Acá van a haber iniciativas privadas también, con sectores gastronómicos, el sector de hotelería, más allá del espacio del Zoom, un museo de la ciudad. Así que, bueno, iremos trabajando en ese programa que hoy es un anteproyecto, y ojalá que prospere y sigan estos pasos que se vienen haciendo con un interés provincial y municipal que vienen apoyando un proyecto de semejante envergadura. ¿Cuáles son los plazos que tiene el proyecto? Es una obra, en principio, entre 24 y 36 meses, que depende de muchos factores, no solo constructivos, sino jurídicos también. Así que, bueno, en eso estamos avanzando, y va a ser un trabajo arduo, pero que el resultado final va a ser fructífero para los posadeños. Qué importante es esto, ¿no?, de poner en valor la historia, lo que fuimos, porque la verdad que nuestro presente hoy también está condicionado por el pasado. ¿Cómo vienen trabajando en eso en la municipalidad? Bueno, estamos tratando de recuperar muchos edificios, estamos casi al 60% de lo que es el mercado villorquiza, que está muy avanzado. Hemos terminado la primera etapa del mercado modelo de la placita, que era muy chica, y ahora venimos en la segunda etapa a recuperar lo que es la estructura, tanto la estructura metálica existente como una nueva subestructura de techos. Entonces, estamos trabajando en el Parque de la Ciudad, que no tiene mucha antigüedad, pero que hace al patrimonio de los posadeños y sobre todo de los estudiantes. Así que venimos trabajando en diferentes frentes, sobre todo para tener mayor cantidad de atractivos turísticos y ser una ciudad que presente diferentes alternativas a cada uno de los turistas que visita nuestra ciudad.